La cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap han marcado la historia de música, con la gran canción que ha llegado a lo más alto de las listas de éxitos como ninguna otra canción lo había hecho antes. Según informó Guinness Records, la cantante colombiana y el DJ argentino de 24 años, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde, no solo consiguieron un hit número uno juntos, sino también cuatro títulos Guinness World Records. BZARP Music Sessions vol. 53 se estrenó en Youtube el 12 de enero y con bastante rapidez hizo historia. La canción batió el récord de la canción latina más vista en Youtube en 24 horas con 63 millones, y se convirtió en la canción latina más rápida en llegar a 100 millones de visitas en Youtube. Sin embargo, su éxito no fue exclusivo de Youtube, ya que también obtuvo el récord de la canción latina con mayor reproducción en Spotify en 24 horas, con 14,393,342 reproducciones por parte de los seguidores. Al final de la primera semana, esa cifra había aumentado hasta la impresionante cifra de 80,646,962, lo que la convirtió en la canción latina con mayor reproducción en Spotify en una semana. A través de un comunicado Guinness indicó que el dúo fue recibido entre bastidores en Tetonite Show starring Jim Mifayon por el adjudicador oficial de Guinness World Records, Michael Mprick, quien les entregó a ambos los respectivos certificados, antes de que subieran al escenario para interpretar juntos la canción. Music Sessions de Bizarrap se ha convertido en una de las mayores plataformas de habla hispana, con 19 millones de suscriptores en Youtube. Ha colaborado con una serie de grandes artistas para sus sesiones, y cada uno de ellos ha conseguido decenas e incluso cientos de millones de visitas. Es el primer artista argentino en alcanzar el número uno en las listas combinadas de música global, una hazaña que ha logrado dos veces en solo siete meses. Estuvo dos meses en el número uno con Quevedo, BZARP Music Sessions, volumen 52 y ha vuelto a alcanzar el primer puesto con Shakira, BZARP Music Sessions, volumen 53. Shakira, autora de It's Don't Lie, también se ha convertido en la artista femenina con la mayor cantidad de número uno en la lista de Billboard The Latin Airplay gracias a su hit musical. Este es su doceavo número uno en la lista. También se convirtió en la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número uno de la lista Latin Airplay de Billboard cuando BZARP Music Sessions volumen 53 destronó a monotonía, su dueto con Ozuna. Shakira es la artista femenina que más semanas ha permanecido en el número uno de la lista Hot Latin Sons de Billboard, con un total de, 67. De acuerdo al portal Guinness, estos son los récords que logró Shakira. La artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard The Hot Latin Sons de Billboard, 33. La artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard The Latin Airplay de Billboard, 35. La artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard The Latin Airplay de Billboard, 21. La artista femenina con la mayoría de los 10 éxitos principales en la lista de Billboard The Latin Pop Airplay, 39. La mayor cantidad de número uno en la lista de ventas de canciones digitales latinas de Billboard, 13. La artista femenina en liderar la mayor cantidad de listas de Billboard con una canción en español, 15. Asimismo, la colombiana también ha asegurado el récord de listas Billboard encabezadas por un tema en español de una artista femenina, con 15 récords.